Hola chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a ¿Qué está pasando con el mundo por Frecuencia Sil? Mi nombre es Joana Bernabllo Máscoa y nos encontramos otro miércoles con nosotros pero pueden seguir hablando de diferentes temitas, sé que he estado un poco desonetada pero esto no quita el hecho de que pues vamos a seguir hablando de tal vez nosotros hoy día sí nos toca hablar de nosotros, quiénes somos nosotros, nos han puesto a pensar que en parte todas las personas que han nacido pues de nuestra edad o los que somos contemporáneos tenemos ciertas cositas parecidas, ciertos gustos o ciertas maneras de comportarnos que dicen oye yo también, yo también, yo también y coincidimos ¿no? y también por ejemplo a veces comparamos oye ¿qué hace tu mamá o tu papá? ah sí, hace esto, esto, mi mamá también hace lo mismo entonces hay ciertas conductas, ciertos rasgos que se parecen de acuerdo a la época o a la edad lo cual es totalmente obvio, pero a esto se le han distribuido diferentes generaciones y pues cuál es esa generación que para mí parecer es una de las más que ha causado un boom realmente ha sido única, ha sido espectacular, ha vivido grandes cambios a lo largo de todo este tiempo pero hay un término en particular, una palabra que creo que ya todos hemos escuchado por ahí los millennials, ¿quiénes son exactamente estas personas que han sufrido grandes cambios que son más emprendedores, que están más preparados para la vida que pues prácticamente han crecido en la tecnología? pues yo les voy a explicar todo y eso más exactamente cuáles son las características que lo definen a una persona que es millennial primero para empezar es porque estamos hiper conectados literalmente nosotros nacimos cuando hubo los grandes cambios de la tecnología y estuvieron ahí hemos visto el nacimiento de las primeras redes sociales, de los primeros móviles literalmente del primer video online como las claves del sector digital entonces, wow, estábamos ahí viendo esos cambios desde antes y ahora pues la nueva generación ya lo tiene prácticamente todo pero nosotros hemos visto todo este cambio, toda esta evolución como ahora incluso en el celular podemos entrar en internet podemos entrar a Facebook, podemos hacer de todo pero o sea, nosotros hemos visto cómo ha sido esta evolución incluso no me van a dejar mentir que nosotros nuestros primeros celulares eran un Nokia el Nokia indestructible que agarramos, lo botábamos y pues eso no se rompía para nada hemos visto todos esos cambios hasta ahorita que tenemos el Super iPhone, el Xiaomi o etc. es la totalmente diferente además de eso se dice que nosotros estamos más preparados y somos más emprendedores bueno, en parte yo creo que sí tienen razón porque a base de que hemos crecido en tecnología hemos empezado a descubrir internet teníamos la... estamos conectados así a la mano hemos podido ver y alcanzar más horizontes ver que pues no solamente podemos alcanzar ese trabajo típico de las otras generaciones donde los baby boomers, la generación X era como que ok, después de graduarme voy a un trabajo me caso, ahorro para mi vejez y de ahí pues no o sea, nosotros no, es como dijimos debe haber más que eso entonces empezamos a emprender negocios somos incluso más personas, personas más premiadas somos... tenemos ideas novedosas ideas que pues de alguna u otra manera ha hecho de que bastante de nuestra generación tenga mucho más éxito al mismo tiempo somos más desafiantes ante los retos del futuro por ejemplo, creamos empresas también tenemos... podemos conquistar con talentos tenemos más flexibilidad también y por ejemplo, el trabajo nos gusta hacerlo más desde casa además de eso, nosotros consideramos de que pues el reconocimiento no es por los años sino por las funciones, por lo que estamos haciendo le damos... se puede decir que le damos duro al trabajo, ¿no? somos bien chancotes pero al mismo tiempo al tener esto tenemos cierto talón de aquí le se puede decir que algunas personas lo consiguen como un talón ¿no? es porque no siempre estamos satisfechos sobre todo en objetivos laborales es por eso que para nosotros no es tan difícil deshacernos de un trabajo es como que, ok, no me está yendo bien bueno, renuncio y me voy a otro es como que somos más volubles en ese aspecto no tenemos un empleo fijo no tenemos un empleo fijo y es por eso de que la mayoría de nosotros aún vivimos con nuestros padres ya que no tenemos una situación económica estable, pues, ¿no? pero somos emprendedores eso es lo bonito, lo positivo que sacamos además de eso, somos más escépticos ante puestos de trabajo sí, la verdad, sí entonces, pasando a este tema laboral también, en cuanto a actitud, nosotros somos un poco más tolerantes y más sociales eso es cierto, ya que, pues, nosotros somos, al mismo tiempo ya les había dicho, somos más críticos tenemos un sentido crítico bastante peculiar y, al mismo tiempo, exigentes somos exigentes también transmitimos más transparencia somos más colaboradores tenemos más compromiso en las cosas que queremos hacer y, pues, tolerancia con algunas cosas que, para ejemplo para antes, para la sociedad no estaba bien visto, ¿no? algunos valores que nosotros siempre reflejamos también somos más conscientes de la situación mundial nosotros sí estamos un poco más informados no tanto como, por ejemplo, leemos periódicos por ejemplo, nuestro periódico no sería nuestro fuerte no digo que todos no lo hagan, ¿no? pero digo de que nosotros estamos más digitalizados ya les he dicho son cosas pan de cada día que nosotros siempre estamos hablando además que también mostramos un cierto apoyo a la comunidad LGTB, por ejemplo violencia contra género, igualdad, etc. o sea, ustedes van a escuchar de que nosotros estamos sí, un 83% activo, al menos por todas estas causas y más siempre estamos también viendo el tema de los orientación subjuvenil nos encanta cooperar y saber de que estamos haciendo algo bueno por el mundo y eso es bonito eso es algo bonito que pues nuestra generación tiene entonces chicos vamos a quedarnos un ratito ahí para irnos para una pausa pues no se desconecten que vamos a volver con más no se olviden que están en qué está pasando con el mundo por Frecuencia Usil mi nombre es Jona Bernabé Leomás conocida como AppYowie y seguimos dentro de un rato en el mundo de hoy retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación en Usil estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío vive la experiencia Usil en la carrera de comunicaciones sea un profesional con visión integral y global aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos con toda la seguridad que necesitas forma parte de Usil TV el primer canal online universitario del país que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte además en Frecuencia Usil la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia podrás producir y conducir innovadores programas de radio en un mundo digital y globalizado vive las comunicaciones con visión integral conviértete en un verdadero comunicador 360 y bueno chicos estamos otra vez de vuelta otra vez en qué está pasando con el mundo por Frecuencia Usil mi nombre es John Avernable o más conocida como Apioe y vamos a seguir hablando de estos seres de esta generación que causa tanta intriga que es tan única que son seres magníficos bueno no o sea yo creo que cada generación tiene lo suyo también depende de cómo tú te comportes o sea tiene muchas cosas pero hay algo en común que tenemos nosotros los mileniales porque somos normalmente las personas desde los 80 de la época de los inicios de los 80 hasta finales de los 90 todas esas personas que han nacido son mileniales entre esos años así que bueno vamos a seguir hablando de ellos ¿no? ¿cómo somos nosotros? ¿cómo somos más individuos antes que gente? ¿a qué se refiere eso? es porque somos un poco volátiles somos más volubles somos más versátiles como les dije en el trabajo por ejemplo no nos gusta estar solamente en un lado no nos gusta estar por aquí por aquí entonces para nosotros es más fácil ¿no es cierto? desenvolvernos más nos ponemos más sentimental también son rasgos claves para entender el comportamiento de nosotros los milenials nosotros como consumidores la verdad las empresas las estamos dejando un poco difíciles ¿ah? porque es muy difícil en general con nosotros ya que las marcas no consiguen generar engagement en la mente de nosotros los milenials ¿por qué? porque somos más jóvenes también porque preferimos nosotros mejor recomendaciones de amigos o tal vez de influencer además de eso nosotros también hablando de influencer somos un poquito más sobre decir de que somos más como les dije sociales nos gusta entrar más somos más tolerantes como lo había dicho también nos encanta el tema de las redes sociales las cadenas de ropa eventos cultura etcétera y si queremos hablar del lado por ejemplo sentimental y aquellos que son más empáticos insuciables y todo eso un libro se dice por ahí no digo de que todos pero al menos la mayoría no les gusta el compromiso y tampoco no les gusta a la gran mayoría se dicen no estoy diciendo que todos puede haber por ahí un milenial o dos tres o más si hay un porcentaje que si les gustaría tener hijos y todo pero bueno yo digo que como que el porcentaje mayor no les gustaría tener hijos y es curioso porque por ahí yo escuché de que pues los milenials seríamos los mejores padres o sea si decimos ser padres seríamos los mejores padres porque estamos más capacitados tenemos una diferente manera de ver la vida la crianza incluso el éxito no trabajamos para ser millonarios o para tener una super empresa nosotros trabajamos para invertir para ganar y todo lo que ganamos lo utilizamos para viajar para conocer nuevas culturas para conocer nuevas personas nosotros somos así ¿no? nos encanta como que los viajes eso para nosotros es sinónimo de éxito entonces ¿eso en qué nos ayuda? a no ser conformistas y pues somos la verdad capaces de alcanzar cualquier cosa que nos proponemos eso es a diferencia de nuestros padres que son otro tipo de generación ya sea baby boomers o tal vez la generación X pues nosotros no nos conformamos con nada somos por eso queremos más y más y más y tenemos la necesidad de no depender de nadie mucho menos de nuestros padres si ahorita lo estamos haciendo es porque bueno todavía somos un poco volubres o sea nos falta conseguir como que algo estable por ahí ¿no? en otras palabras nuestro inconformismo va liado a la independencia y la libertad de nuestra vida mamá y si dejamos de lado un rato este lado positivo que tenemos los milenas sabemos de que no somos perfectos y tenemos ciertas cositas ¿no? por ejemplo que somos un poco yojistas o también somos unas personas egoístas o un poco narcisistas lo cual siento que no es malo por ejemplo pensar a veces en nosotros ya que en otras generaciones era siempre dar todo por las otras personas y a veces nos olvidábamos de nosotros entonces clasificando pero o sea ahora nosotros decimos por el mismo hecho de que conocemos las otras comunidades conocemos sobre nuestros derechos conocemos sobre el tema familiar la esposaría etcétera sabemos de que no podemos dejarnos de lado somos la persona más importante en cada una de nuestras vidas y por eso decimos ok tengo que darme amor a mí mismo por eso sé que algunas u otras generaciones nos dicen que somos un poco más narcisistas que pensamos en el otro etcétera pero bueno creo que eso ya depende de cada punto de vista por ejemplo como ya les dije de acuerdo a mi punto de vista si es excesivo esto a veces suele pasar y nosotros pues a veces personas si se exceden un poco y se van un poco más de lo normal al fondo pero bueno lo cual no está bien todo el exceso es daño pero nosotros sí a lo que quiero llegar es de que está bien de que nosotros pensemos de vez en cuando nosotros pasemos nuestro tiempo no es necesario también así mismo como somos emprendedores sueños etcétera algunas personas bueno consideran que también somos de los más perezosos si no tenemos la motivación necesaria pues es cierto o sea si a veces dicen cuando somos un poco más perezosos o nos dicen de que somos muy poco preparados bueno o sea somos una generación prácticamente un poco nueva y dicen de que también te darán cuenta nosotros somos un poco más mayores ya estamos más grandecitos creo la mayoría de nosotros pasamos incluso de los 18 años o sea ya se ponen consideradas que ya pues ya somos grandes y pensamos de que la siguiente generación es la siguiente la generación Z que serían los chicos nacidos de 2000 además ya pues son una nueva proeza de todo porque ya que están juntas la tecnología bueno si pasamos a otro lado un lado un poquito más negativo porque ya les he dado todas estas cualidades positivas que nosotros los millennials teníamos algunos para ahí dicen de que pues nosotros somos bastante yoyistas solamente soy yo 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 entonces según esta investigación nosotros los millennials bueno pero pasando un rato al tema un poco negativo a las cositas que fallamos porque ustedes saben que nadie es perfecto todos tenemos nuestro talón de Aquiles etc a su vez también muchas personas piensan y consideran que nosotros somos bastantes yoyistas porque hemos sido más en una época de evolución de tecnología y es así de que queremos siempre reflejar a través de nuestras redes sociales una cierta imagen de que todo va bien todo está genial se ha vuelto como que siempre tratamos de postear nuestras redes sociales donde que estamos súper bien que tenemos todo de lujo todo va de maravilla así mismo tampoco no tenemos mucha paciencia por ejemplo eso sí o sea el mismo tenemos mucha energía y todo pero también se nos acaba la paciencia sobre todo en ámbitos laborales por eso esto creo que es uno de los motivos por los cuales nosotros migramos tanto de los negocios de uno a otro y por eso preferimos fundar un propio negocio rápidamente lo más posible para poder no estar dependiendo de nadie pero a pesar de eso nosotros creemos en la sociedad creemos en los cambios y sentimos de que somos el centro de innovación a comparación de otras generaciones nosotros siempre estamos innovando y seríamos como los líderes del milenio así que chicos ya saben si ustedes han nacido entre los 80 hasta fines de los 90 pues podrías ser un milenio y tienes todas estas características y demás bueno bebés no se olviden que están en que está pasando por frecuencia si mi nombre es yo una verdad y nos veremos la siguiente semana Somos comunicación Somos innovación Somos entretenimiento Somos pasión Somos Radio Frecuencia Usil Frecuencia Usil das no as 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 as